Somos Low Carbon City, una iniciativa ciudadana fundada en el 2015 en Medellín, que trabaja por co-construir soluciones para responder a la emergencia climática. Y lo hacemos educando, conectando a personas y organizaciones, creando soluciones y divulgando el conocimiento para acelerar la acción climática desde un enfoque regenerativo, justo y resiliente, que ha logrado impactar a más de 130.000 personas en 135 ciudades del mundo. Nuestros principales proyectos incluyen foros de ciudades bajas en carbono, donde generamos espacios de intercambio entre la ciudadanía, la academia, los gobiernos y las empresas. También trabajamos por incluir en la gobernanza climática a la niñez y adolescencia. Y, de la mano de la ciudadanía, implementamos soluciones para reducir el impacto del cambio climático en los territorios como los barrios bajos en carbono y proyectos de fortalecimiento de capacidades de adaptación y mitigación, como recolectores de agua lluvia para la gestión eficiente del agua y la creación de huertas comunitarias. Todas y todos podemos hacer parte de la solución.